que los jueces no han venido a dos bichos de la batucada dice kevin de que tus jueces no vinieron que fue lo que hiciste que dos bichos de la batucada disculpame yo no soy como kevin que para como los zapatos tenía que prestar camarón porque yo como la que todo es la última hora y ahora de hora de inicio 77 segura 4 a las 4 usted piensa que esta reparación en esta y la vecina se echaron bastante le tuvieron que hacer buenas y ganas que está haciendo de cocinar el arrocito como ajo 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 bueno ya te puse bañar los zapatos son prestados jajaja si te acabas hay que ver ya te bañaste si por eso mamá me da permiso ya es que la maleta ya se la tiraron mamá buena noche de agua de la finoli este chugar como estamos aquí con el preparativo la chivo luces todo ya está terminado la cosa está trapeada ya la tarima como no trapea la tarima pero y esto pues esto no está trapeado pero esto no está trapeado pero ya lo voy a llamar por favor porque este chivo se mira va bien elegante chuga ya va bien traerlo traerlo que venga traiganlo 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 lejanlo 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 por qué bien no más limpiando lo que pasó no hasta que diga que entonces sólo la tarima y ahorita la trapeamos y que pero pero aquí va pero la tarima hijo como 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 les ocurre entregarla sin trapearla yo no te estoy diciendo que estoy diciendo de que no la han trapeado todavía el sitio se va conmigo si no has hecho nada mire todo lo que he montado todo eso y este hartar se ha venido digo que dar clases de dígame o me vas a mentir hace ejercicio ahora nada bueno el mate pues el mate vamos a ver cómo estamos ahí con la como vamos aquí cheluko y por qué cinco sillas aquí hay otra parte y quién va a ser está contando pero bien este h le vaya aquí vamos a tener el sistema y si necesitamos algo de los jueces y luego lo movemos de nuevo y quítate sapo está bien ahí un poquito más atrás mira yo para mí me quisieron un poquito más atrás si, si, si cuando el sonido suene tienes que hacer aquí mira aquí ve porque si, si, si algo va a saturar algo va a saturar tienes tu razón con que sonido hola sirena hola don johnny hola hola ahí está la que está ahí conmigo 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 y no le vas a traer un platito para el lado y conmigo ok pues porque hay chiden una sirena un platito hija ay dios aquí en el plano échale allí por ahí por ahí 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 está más bien eso es lo que es cambio vamos a ver hoy si hoy se alcanza a agarrar los jueces la mesa los postres de ellos sí ahora sí ajá bien profesional al dj allá hoy sí mira chile sí sí al dj chiquitín no se va a ver no se va a ver ay Armando sin querer queriéndote como dicen dj va ya con el equipo el equipo ya profesional que tiene este camarada ya no cualquiera no cualquiera tiene 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 el equipo solo el título obviamente la práctica nada no es lo conocimiento pues vaya sí un poco más chuga la lámpara esa que la va a encender la lámpara de la esquina siempre digo yo no soy profesional yo he aprendido así a la calle hermano a puro tutorial vamos a ver la mesa de dj vamos a presentarla es que está chiva si es que ya se mira más como más nivel pro tampoco pro prueba pero qué podemos decir amateur más o menos no hasta pasa de amateur creo yo ya pasa como intermedio ya como un nivel intermedio mire con sistema de todo de audio de micrófono bocina son las aéreas faltan y una estructura metálica para obtenerla para atrás puede tener micrófono yo va de ya ya ahorita solo falta un poquito vaya 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 entonces y ahorita como que estamos ready solo estamos esperando que las mujeres vengan aquí el atrasado ha sido Kelly son las 6 supuestamente dijo que las 7 pero si es normal aquí en el Salvador cuáles encenderlas no así va estar creo que le quito la gracia a la tarima si la encendemos si se mira siempre va entonces no hay nada visible atrás ya lo escondieron para allá que no mira ningún es perfecto va chivo chivo esa extensión es de nadie chivo la está ocupando va chivo vaya entonces chivo y ya no la puedes bajar porque si la subiste un poquito mucho mucho pues si porque porque yo sabía que iban en esa jala la jala si topan seguro a la orilla de la cortina por un poquito más como esa como esa exacto como esa esa altura de esa no papá que ya sale de la cortina mira entonces va a hacerle algo a la cortina ahí pues vaya a subirle las patas solo para que un poquito ahí digo las alas con un ganchito sandino de los que andan usando para esto con una de esas cabal y otra ahí y ya con eso lo hacemos lo mismo lo mismo con ganchito cabal que salga la luz de ahí pero ya chugar este aquí le pone quieto a este es que bien va si pues ya no querés a Kili ya no querés a Kili y después le damos la misión en la noche va no pero va a haber más gente va a haber más gente ahí en los cuartos al menos al menos que lo mandemos a dormir allá afuera en la grama y allá le damos un amigo me dijo entregarle este dinero a la diosa mire camarada huele a 500 dólares camarada solo con el precio de 100 son 5 billetes de a 100 que grueso ahí hay 300 lucas y me dijo dáselo me dijo porque cállate viene ya tiene la vida chamba sí dale 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 estamos hablando cosas de hombres cosas de hombres cosas de macho sí me dijo le lleva y trae dáselo el día del evento ya sea si gane o lo pierda o lo que sea pero yo quiero que le entregue esto yo le iba a entregar un detalle me dijo pero no a veces hay personas que uno mismo quizás sabe las necesidades de uno y quizás le puede ayudar este dinerito entonces te encargo me dijo y le das esto de el evento ahora vengo yo y le voy a preguntar a usted va a haber un momento exacto para yo también tengo algo que entregar al final se acuerda que la sorpresa de junior va que van los premios pero es fuera de los premios entonces en ese momento ahí entregamos también eso usted le levanta la cena al diablo y en un momento que entre le voy a contar algo más después del evento hay un sorpresón camarada alguien del canal es que no es para bichas para un otro para un otro no para una vieja sí pero es una sorpresón camarada no, es el que para Kili vieja vieja no maricoraza hay un sorpresón camarada que van a quedar no, es que sorpresón 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 pues vaya sorpresón sorpresón que no le puedo decir pero pero sorpresón mega boom sí vaya y y y mire hubieran sido premios también para el mejor cartelero la mejor barra la mejor barra no, sí dicen que iban a tener para el mejor barra pero en realidad como todos van a tener barra no van a entender para quién es quién yo creo que va a ser como más general así como pasa aquella pasa la otra pasa aquella viene, viene, viene a Nova, no, él sí va a ir de nosotros vamos no, hombre no, hombre no, hombre ya va a empezar a arro no, no ahorita iniciamos en unos 20 minutos no, hombre no, hombre no, hombre no, hombre no, hombre hay que hacer viajes por algo así por la familia ahí dejé de un piso como tenemos unos 15 años en la playa no, hombre para mañana o cuándo ahora en la noche como van a creer que está bravo es paja, hombre vienes saquemos el aire a la llanta y bajadí no, pero no, hombre no, te creo, hombre vienes la llanta al carro van a creer y que viene va, eh no, hombre nosotros te contábamos como barra ya para estar gritando las bichas ahí, hombre ¿la pichamos la llanta? sí, démosle las cuatro no, hombre hacernos la barra y a gritarle a las bichas, hombre h, ha hacia la playa puedes ir a cualquier rato, hombre apenas das 3, hombre pongan los modos avión y ya sí, hombre no pasa nada mire, me porque no hemos retidado a la presa peroUDora mismo agua el de allá agua el de aquí pues sí no, 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 no no, no, ¿le lleves un bolsón de sal? ajá y la mezcla ahí en la poza todo lo haga dale una vuelta en la retro llevan ay no, cabal pues sí entonces te parece a ¿qué le gusta pues? Gracias por ver el video.